Mi vida por tu ven No me fríes la mirada Quédate cerca de mí No me fríes la mirada Quédate cerca de mí No me fríes la mirada Quédate cerca de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es el que ha hecho? ¿Quién es el que ha hecho? ¿Quién es el que ha hecho? ¡Suscríbete! Yo estoy haciendo este fotos a mío porque yo no había clic en muchos momentos así que yo pensé que esto es el momento para hacer los fotos otro motivo de hacer fotos a mío es que yo hago un día yo hago un día donde yo soy un antiguón yo estaba muy monotón yo estaba muy muy estricto yo pensé que yo tenía que hacer un día yo solo un día un día un día ¿qué tal? yo pensé que un día de dos yo tengo un día un día Total de 5-6 looks. Formal, semi-formal, casual, semi-casual. No he trabajado mucho en el look. No he trabajado mucho en el poses. Solo uno mismo que trabaja, es de protegerse a la persona. El motivo de la foto fue que yo soy como en realidad, en realidad, como en realidad. En la foto, en la foto, en la foto, no me dijo que no, 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 no. En la foto de la foto. ¿Qué tiempo me ha realizado en el tiempo? Muy honest, porque soy anti-honest, no me hagan ni tiempo. No me hagan ni leves ni de las veces. Así que, en este año, me había planeado que me debo hacer un día a un día de la hora de ir a 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 las horas. Gracias por ver el video.